La cara a la que se le puso esa investigación y el nombre a la que se le puso esa investigación fue el mío y mi cara. Entonces, desde ese momento pusieron mi cabeza echarola de plata. Cada gente que ve el programa y en la República en general tiene su versión porque te metieron a la cárcel. Desde que eres más rata que Mimi y Mickey Mouse juntos hasta que te hicieron una chingadera. Pasando por el romance con Mitocayo y la rabia de la venganza de Andrés por lo de las ligas. O sea, ¿cuál fue la excusa que te dijeron para meterte a la cárcel? Una licencia. Es decir, yo, a mí la imputación, y esto es muy importante, Carlos, que se sepa, es uso indebido del ejercicio público. A mí no se me acusó de haber tomado un solo peso. Jamás. Explícanos más. O sea, me acusaron de una omisión frente a actos de terceros. No hay un solo tercero acusado en este momento. Ya pasaron muchos años. ¿En qué se basaron? ¿Una omisión? O sea, ¿se te olvidó o hiciste algo? Yo no le informé a mi superior jerárquico o no impedí que se realizaran ciertos actos indebidos por terceras personas. Nada más que yo siempre dije que es primero el huevo o la gallina. Primero vamos a ver si hay esos actos indebidos de terceras personas y luego a ver si yo fui omisa. Porque evidentemente que no puede haber una omisión sin que haya ningún tercero realmente involucrado, ningún tercero sentenciado de manera firme y a mí no me han podido acusar de que yo haya tomado un recurso porque no lo he hecho jamás. Y se basó en todo esto, obviamente, y aquí es una reflexión muy importante, Carlos, la parte mediática. Se basó todo esto en una investigación periodística a la que le pusieron mi cara. ¿Tu cara? Mi cara. Una investigación periodística que involucraba a muchas dependencias del gobierno de la República, involucraba universidades públicas y, sin embargo, la cara a la que se le puso esa investigación y el nombre a la que se le puso esa investigación fue el mío y mi cara. Entonces, desde ese momento pusieron mi cabeza echarola de plata porque, obviamente, había una intención de, pues, yo no sé de qué, o sea, de justicia no. No, me queda claro. ¿Se la pusieron a Andrés Manuel o a Andrés Manuel la pidió? No sé, no te podría... Percepción tuya. No te podría yo decir eso, es decir, la investigación. No, percepción. A mí lo que me extraña muchísimo de esta investigación, de lo que yo llamo la infamia maestra, es que yo me entrevisté con los investigadores, con los periodistas, les presenté toda la documentación, les señalé que yo nunca fui denunciada por la Auditoría Superior de la Federación, yo no tengo ninguna denuncia por la Auditoría Superior de la Federación, jamás tuve un solo reclamo de la Auditoría Superior de la Federación. En las denuncias que hace ante la Fiscalía, la Auditoría nunca me menciona a mí, porque hay tramos de responsabilidad, porque yo era la cabeza y si bien era responsable, a mí me tocaba la política pública y para eso hay una Oficialía Mayor y para eso hay un Comité de Adquisiciones que se encarga o que se encargó de realizar convenios y contratos. Que obviamente los sabían, los que te acusan, obviamente. No, desde luego, pues es que si no todos los funcionarios públicos estarían en la cárcel. Claro. ¿Por qué no están en la cárcel los funcionarios máximos que se encargaron de construir la línea 12 del metro o que estaban cuando se cayó la línea 12 del metro? Es que hay tramos de responsabilidad y no puedes ir solamente, o sea, con las cabezas, porque las cabezas tenemos responsabilidades, pero fundamentalmente de conducir. Ahora, ok, fui omisa. ¿Ante qué? Si no han logrado demostrar absolutamente nada y llevamos años con esto. No es nada más los tres años que yo estuve en Santa Marta, Catitla, sino es que esto empezó desde el 2016 que se ha presentado documentación, que en la Auditoría Superior de la Federación, y esto es algo bien importante de señalar, Carlos, te presenta un informe dos años después. Es decir... ¿La Fiscalía? La Auditoría. La Auditoría. O sea, se ejecutan los convenios, que se habla de los convenios con las universidades, se realizan estos convenios y dos años después la Auditoría te dice, oigan, veo tales irregularidades y entonces tú pasas a darle cabida a esas observaciones, darle respuesta a esas observaciones, cada una de las áreas competentes. No le toca a la secretaria o al secretario. Y además, cuando la Auditoría hace este tipo de observaciones, sin señalarme a mí, yo salí muy rápidamente 15 días después de la... de Cedesol para irme a Sedatu, entonces le tocaba a la persona que llegó y a su equipo darle sustento a las observaciones que estaba haciendo la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿cómo evitas si no te informan? Es decir, te informan dos años después, cuando el hecho ya sucedió. Yo no sabía de cómo se estaban realizando los convenios porque no era mi tarea. Yo sabía que teníamos que poner comedores comunitarios que los pusimos. Yo sabía que teníamos que hacer una cruzada nacional contra el hambre que la hicimos. Yo sabía que teníamos que convertir oportunidades en un gran programa que fue un sistema de protección social desde que nacía el niño hasta el adulto mayor que fue con Prospera y lo hicimos. Logramos disminuir el número de pobres, cosa que no se ha logrado en la actual administración en donde se ha aumentado en más de cuatro millones las personas en condiciones de pobreza. Entonces, dimos resultados, están ahí los programas y como yo siempre he dicho, si un convenio en particular tiene una irregularidad, pues que se atienda ese convenio en particular y a las personas a las que incurrieron en algo indebido. En toda la carpeta de investigación de mi madre, y lo señalé, no una, todas las veces que fueron suficientes, en toda la carpeta de investigación que leí miles de veces, no existe una palabra que haga referencia a esa investigación periodística a la que yo ni siquiera me tomo el tiempo de abordar a profundidad porque no hay una sola palabra. Lo de la estafa maestra ni siquiera tiene que ver con el tema por lo que mi madre, que además no tendría que haber, es más, mi mamá dice, sí se propusieron estas medidas cautelares, yo te lo dije, mi querido Carlos, muchas veces, mi mamá, por el delito por el que se le acusa, que por cierto, reitero, no se ha comprobado absolutamente nada, no tendría que haber recibido ni siquiera una medida cautelar, porque para eso está clarísimamente el 19 de Constitución. Tu mamá debía haber estado en Houston, feliz de la vida, no jodas, hombre. De hecho ahí no estábamos en Houston, estábamos en Florencia, lo platiqué muchísimas veces. Ah, en Florencia, yo me quedé con la idea que estaban en Houston. Ella tuvo que tomar este vuelo, además a través vía Costa Rica en su desesperación. Es que no había, estábamos en época vacacional, ¿no es verdad? Sí, sí. En su desesperación de quererse presentar, de venir a dar la cara, en donde lo conté muchísimas veces y nunca se me va a olvidar ese día, por supuesto que no. ¿Qué has aprendido? Donde llorando le pedí, y como te lo platiqué también en lágrimas, que no se regresara y en su desesperación no encontrábamos vuelos directos por la temporada alta y tuvo que agarrar un vuelo vía Costa Rica para dar la cara. ¿Qué es eso? No es querer cooperar con la justicia. Lo señalé muchas veces. Mi madre no tendría que haber estado ni un segundo y estuvo nunca. Mil ciento un días y con esto cierra esta idea. Que a mí, nadie como, perdón, como hija, a mí nadie me va a regresar ni a esos cumpleaños, ni a esas navidades, ni a esos días en donde yo me sentía completamente sola y que nadie va a sustituir un abrazo y el cariño y un consejo de una madre. No. 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 No.